Gracias. Buenas tardes a todas y todos. A continuación, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente. Buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández, propietario, licenciada Lidia Arguello Acosta, suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario, licenciado Alfredo Castillo Salgado, suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario, ciudadana Liliana Armantina Zabala López, suplente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábrega, propietario. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura, propietario, licenciado Mauricio González Purata, suplente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, san Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vásquez, propietario. Presente. Por el Partido Movimiento Laborista, san Luis Potosí, licenciado Javier Aros Alcido, propietario. Licenciado Florencio González Hernández, suplente. Presente, buenas tardes. Por el Partido Encuentro Solidario, san Luis Potosí, licenciado Leoncio Maximino Antonio, propietario. Ciudadano Óscar Iván Limón Cortés, suplente. Por las representaciones del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Por la primera minoría, diputada María Aranzazú Puente Bustiundi. Presente. Por la secretaria ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de seis consejerías electorales, seis representantes partidistas y dos representaciones del H. Congreso del Estado, teniendo un total de quince integrantes de este Consejo General, por lo que existe corum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento lo señalado por el secretario. Toda vez que hay corum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y, por tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente, otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo cincuenta y ocho del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de lectura de todos los documentos que se han circulado con la convocatoria y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. No sin antes señalar que en el punto seis, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el reglamento en materia de revocación del nombramiento de las y los integrantes de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se circuló en alcance al orden del día el anexo denominado proyecto de reglamento en materia de revocación del nombramiento de las y los integrantes de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en términos del artículo 35 del reglamento de sesiones, por lo que este documento queda en consideración de su dispensa de lectura siempre y cuando quede estimado por este pleno que se tuvo tiempo suficiente para conocer el contenido y no ser necesaria su lectura. Bien, pregunto a las y los integrantes del Consejo si tuvieran algún inconveniente en estas propuestas. De acuerdo, si no hay inconveniente, solicito al secretario, solicite la dispensa en los términos planteados. Muchas gracias, consejera presidenta. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 9 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Aprobada por unanimidad la dispensa, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Al respecto, cabe aclarar que, habiéndose circulado el orden del día, junto con la convocatoria, en el repositorio de los documentos de la sesión se agregó una versión que contenía un punto que no estaba contemplado para su desahogo en esta sesión. Pero las convocatorias y los órdenes del día enviados, todos corresponden al que se va a tratar en esta sesión. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si existe alguna observación al orden del día. Si no hay comentario sobre el particular, solicita al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en los que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, consejera presidenta, el orden del día. Igualmente, le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban los lineamientos para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2024, que propone la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, se da la palabra al consejero, el maestro Luis Gerardo Lómelio Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todos nuevamente. La presente propuesta de acuerdo tiene como objetivo regular el proceso de registro de las y los aspirantes a una candidatura independiente para las elecciones de diputaciones locales de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. Esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que establece el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral que corresponde a los partidos políticos, así como la ciudadanía que solicite su registro de manera independiente. El artículo 6, fracción octava de la Ley Electoral del Estado, que señala que la candidatura independiente es aquella que, sin el respaldo de un partido político, obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece dicha ley. El artículo 49, fracción primera, inciso A de la Ley Electoral, que dispone que el CEPAC tiene la facultad de dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de la ley, y el numeral 198 de la propia Ley Electoral, que enuncia que las y los ciudadanos podrán participar como candidatas o candidatos independientes a los cargos de elección popular siempre que atiendan las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto. Los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto. Asimismo, que el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE-CG494-2023, por el que emitió los lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de las candidaturas independientes en los procesos electorales locales 2023-2024, mediante el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE, misma que permitirá a las y los aspirantes recabar la información de las personas que respalden su candidatura sin la utilización de papel para la elaboración de cédulas de respaldo o para fotocopiar la credencial para votar. Si bien el documento fue circulado de manera anticipada, me gustaría destacar que dentro de los lineamientos se establecen 11 títulos. El primero de ellos hace referencia a las disposiciones generales, el segundo al proceso de selección de candidaturas independientes, cual establece las etapas de la convocatoria, los actos previos de registro de candidaturas independientes, la obtención del apoyo de la ciudadanía y el registro de candidaturas independientes, incluyendo seis capítulos que hacen referencia a la propia convocatoria, a la presentación de la solicitud de registro como aspirante a una candidatura independiente, a los derechos y obligaciones de las y los aspirantes a una candidatura independiente, a la obtención del apoyo ciudadano, a la verificación del apoyo ciudadano obtenido a través de la aplicación móvil y al porcentaje de las manifestaciones de respaldo ciudadano necesarias para la procedencia de la solicitud, especificándose que de las y los aspirantes participantes solamente se podrá registrar a quien, de manera individual, haya obtenido el mayor número de cédulas de manifestación de respaldo ciudadano válidas por tipo de elección, en cada uno de los distritos de mayora relativa y en cada uno de los ayuntamientos. A continuación, el título tercero establece lo referente al régimen de excepción, señalándose los municipios de Aquismón y Santa Catarina como de muy alta marginación, esto de acuerdo con la información publicada por el Consejo Nacional de Población, así como los formatos que deberán utilizar quienes busquen la obtención del respaldo ciudadano en este escenario. Mientras que el capítulo cuarto señala lo concerniente a la garantía de audiencia. Posteriormente, el título quinto hace referencia a la declaratoria del derecho a registrarse como una candidatura independiente, contendiendo en tres capítulos lo correspondiente a los informes de origen y destino de los recursos utilizados por los aspirantes a candidaturas independientes, al registro de las candidaturas independientes y a las sustituciones en este tipo de candidaturas. Consecutivamente, el título sexto es el relativo a la fiscalización de los ingresos y egresos de las candidaturas independientes, el título séptimo es el correspondiente al acceso de estas candidaturas a los espacios de radio y televisión, el título octavo a los actos y propaganda de las candidaturas independientes durante las campañas, el título noveno a las reglas de paridad de género para las y los aspirantes a una candidatura independiente y a las candidaturas independientes ya registradas, el título décimo a las sanciones a las personas aspirantes y a las candidaturas independientes y el título décimo primero a la confidencialidad de los datos personales y a la baja documental. Por lo anterior, con el propósito de regular el procedimiento de registro de las y los aspirantes a las candidaturas independientes, de la obtención del respaldo ciudadano, de la declaratoria de quienes obtengan este triunfo y del registro como candidatas y candidatos independientes, se propone a este Consejo General la aprobación del presente acuerdo que incluye dentro de sus puntos resolutivos la competencia de este Consejo General para emitir el presente acuerdo, la emisión de los lineamientos para el registro de aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de diputados de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2024, la publicación del presente acuerdo en el periódico oficial del Estado, la notificación del presente acuerdo a las personas integrantes de este Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación en los estrados del propio Consejo y al Instituto Nacional Electoral y finalmente la instrucción de dar máxima publicidad al presente acuerdo y su publicación en la página oficial de este organismo. Adicionalmente, me gustaría aprovechar para solicitar que en el documento que ha sido circulado se pueda hacer la corrección de la numeración en el título quinto y sexto, me parece que hay algunas inconsistencias simplemente en la numeración de los títulos y de los capítulos, asimismo la consejera Graciela me ha hecho llegar un par de solicitudes o de adecuaciones que se pudieran incorporar, esto referente en el artículo octavo, corregir la fecha del día de hoy en el documento circulado, se establece todavía el día 30 de octubre, hay que corregirlo por el día 31, y en el artículo 51 agregar al término del fraseo y en su caso con las cuotas o acciones afirmativas conforme a las disposiciones que al respecto emite el Consejo, esto ya que en el artículo referente a las sustituciones solamente se hace referencia a cuestiones de paridad. ¿Sería cuánto tendría que exponer, consejera Presidenta? Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Si no hay observaciones o comentarios, pediría al secretario tome la votación correspondiente, tomando en cuenta las observaciones hechas por el consejero Lomeli. Con gusto, consejera Presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado, con las observaciones estimadas por el consejero Gerardo Lomeli y la consejera Graciela Díaz Vázquez. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Secretario, por favor, de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estadual Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se aprueba la convocatoria para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2024 que propone la consejera Presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Una vez que fue circulado el documento, solamente voy a hacer algunas precisiones respecto de este proyecto de acuerdo que se pone a su consideración. De acuerdo con el artículo 26, fracción segundo de nuestra Constitución Estatal, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a partidos políticos, así como a la ciudadanía que solicite su registro de manera independiente y siempre y cuando se cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la misma legislación. El artículo 6, fracción 8 de la ley electoral señala que la candidatura independiente es la que la ciudadana o el ciudadano sin el respaldo de un partido político obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece esta ley. Por su parte, el numeral 198 de la ley electoral enuncia que la ciudadanía podrá participar como candidatas o candidatos independientes a cargos de elección popular, siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas para el efecto. También, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes y que resulten seleccionadas, seleccionados conforme el procedimiento previsto. El artículo 202 de la misma ley señala que el proceso de obtención de candidaturas independientes iniciará con la convocatoria que emita el Consejo General y concluye con la declaratoria de las candidaturas independientes que podrán ser registradas. Este proceso se compone de tres etapas. Es, en primer lugar, el registro de personas aspirantes a candidaturas independientes. En segundo lugar, la obtención del respaldo ciudadano. Y finalmente, la declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registradas o registrados como candidatas o candidatos independientes. Ahora bien, el artículo 203 de la referida ley también dispone que las personas interesadas en obtener su registro como personas aspirantes a candidaturas independientes deben presentar una solicitud ante el Consejo en los plazos que se establezcan en la convocatoria respectiva. El artículo 204 de la referida ley dispone que esta convocatoria deberá publicarse oportunamente en medios de comunicación de mayor circulación y en la página de Internet del Consejo. En ese sentido, el artículo 49, fracción 1º, inciso A de la ley electoral, dispone que el CEPAC tiene la facultad de dictar las previsiones normativas y procedimentales necesarias para hacer efectivas las disposiciones de ley. Además, tiene atribuciones para dictar el presente acuerdo de conformidad con los fundamentos del Resolutivo 1º del proyecto de acuerdo. El día de hoy, hace unos minutos, fue ya aprobado por este Consejo General los lineamientos para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes a cargos de diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos del Estado de Sonis Potosí para el proceso electoral 2024 y, en tal virtud, con el propósito de hacer público a la ciudadanía el procedimiento de registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes, los tiempos para la presentación de solicitudes, el porcentaje mínimo que se requiere en la obtención del respaldo ciudadano, la fecha de emisión de declaratoria de quienes obtengan ese carácter y las fechas de registro como candidatas y candidatos independientes, es que se propone a este Consejo General la aprobación de la convocatoria en los términos circulados en el proyecto de acuerdo. Adicionalmente, este acuerdo en el Resolutivo 2º establece que el Consejo General de SEPAC emite la convocatoria para el registro de las y los aspirantes a candidaturas independientes. Tercero, la entrada en vigor de la convocatoria será el momento de su aprobación por el Consejo General. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto notifique este acuerdo al Poder Ejecutivo del Estado y se publique en el periódico oficial. Quinto, se instruye a la Dirección de Comunicación Electoral para que difunda a través del sitio web redes sociales del Consejo en coordinación con la Dirección de Sistemas esta convocatoria. Sexto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto notifique este acuerdo y sus anexos a personas integrantes del Consejo que no hayan estado presentes al momento de su aprobación en los estrados y al Instituto Nacional Electoral a través del sistema diseñado para tal efecto. Y séptimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se le dé máxima publicidad a este acuerdo y se publique en la página oficial del organismo. En ese sentido, se plantea el proyecto y yo quedo a la escucha de sus observaciones o comentarios. Tiene la palabra la representante del Partido Moreno. Bueno, pues a mi consideración y al partido que represento, pues este acuerdo como los que se están y estarán aprobando en próximas fechas, pues también está fuera de tiempo. Me parece que estar convocando a personas con interés a ser candidatos independientes sin que exista un proceso electoral, pues ya es como incongruente por sí. Pero bueno, considerando también ya lo que se platicó el día de ayer en la sesión y que la aprobación de esta convocatoria prácticamente es un hecho. Sí, me gustaría hacer la observación en cuanto a la temporalidad que se le está dando a las personas para solicitar su registro como aspirantes a una candidatura independiente. Veo que aquí en la base quinta está previsto del 1 al 30 de noviembre del 2023 y que entre los requisitos que se le están pidiendo a estas personas aspirantes están entre otras cosas lo relativo a la persona moral y esto incluye también el tema del registro entre el SAT, me parece, para poder cumplir con la parte de la cuenta bancaria y requisitos de este tipo. Entonces me parece que acotarlo el periodo del 1 al 30 de noviembre me parece que es insuficiente para las personas que estarían aspirando a esta candidatura y yo creo que pues sí es un tema que se deberá de reconsiderar. Digo, máxime, si el proceso electoral inicia para el día 2 de enero yo creo que todavía hay tiempo suficiente para extender un poquito más este periodo. Pero bueno, sería mi opinión. Gracias. ¿Algún otro comentario u observación? Bien, si no hay más observaciones entonces yo solicitaría al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación o minarse consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo al que ha sido presentado. Por favor, manifestar el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marcubán Vargas Cuella. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctor Apaloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el cuarto punto en el orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través del cual se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Comunicación y Debates del referido organismo electoral que propone la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Ya que fue circulado previamente, entonces solamente me centro en los aspectos centrales de este proyecto de acuerdo que se somete a su consideración y que tiene por objeto aprobar la creación e integración de la Comisión Temporal de Comunicación y Debates, quedando integrada de la siguiente forma, la integración a cargo de las consejerías siguientes, maestra Zelandia Borges Estrada, maestra Graciela Díaz Vázquez, maestro Marco Iván Vargas Cuellar, el doctor Adán Nieto Flores, maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez y el maestro Juan Manuel Ramírez García. Adicionalmente, este proyecto de acuerdo proponen en su resolutivo tercero que esta Comisión Temporal contará con las atribuciones que establece la Ley Electoral del Estado, el reglamento de trabajo en comisiones de este organismo electoral, el acuerdo de su creación y todas aquellas que en su momento encomiende este Consejo General. En el resolutivo cuarto se instruye a la Comisión Temporal integrada en este acuerdo para que, de conformidad con el reglamento de trabajo en comisiones, notifique a la Presidencia y a este Consejo el nombre de la Consejería Electoral que fuese designada en su momento para presidirla. Y en el resolutivo quinto, que la entrada en vigor de este acuerdo será en momento de desaprobación por el Consejo General. En el resolutivo sexto y séptimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique este acuerdo a las personas titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral, a las personas integrantes del Consejo que no hayan estado presentes en el momento de desaprobación en los estrados de este Consejo, al Instituto Nacional Electoral y, en general, que se le dé máxima publicidad a este acuerdo y se publique en la página oficial del organismo. Ese es en lo que respecta al desahogo de este punto y yo quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Tiene la palabra el consejero Gerardo. Muchas gracias. Nada más para precisar, me parece que mi nombre aparece dentro de la integración, pero no era algo que se hubiera acordado en las reuniones previas, nada más para solicitar que pueda ser omitido. Ok. Revisamos entonces el documento y tomamos en cuenta la observación. ¿Alguna otra observación o comentario? Tiene la palabra el representante del Partido Conciencia Popular. Muchas gracias. Ustedes, yo creo que deben de reflexionar un poquito lo que dijo la compañera de Morena en cuanto a las observaciones. Acuérdense que mañana es primero de noviembre. Nada más les digo, les aviso. Por el plazo que están fijando, ¿verdad? Creo que es del primero al 30. O sea, como que tenía razón. Y cuando alguien tenga la razón, pues vale la pena que usted lo reflexione un poquito, no que si el uno dice aprobado, los demás dicen aprobado. Yo creo que con un procedimiento que les promuevan, pues puede haber problemas. Gracias. Gracias, representante. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay intervención adicional sobre este punto, yo solicitaría al secretario que tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado con la observación de retirar de la comisión al maestro Luis Gerardo Lomelí. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellas. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctor Apaloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Le pido, secretario, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por medio del cual se aprueba el reglamento en materia de revocación del nombramiento de las y los integrantes de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que propone la Comisión de Organización Electoral cuya lectura ha quedado dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto se da la palabra al consejero, el maestro Luis Gerardo Loméli Rodríguez. Muchas gracias, consejera Presidenta. La presente propuesta de acuerdo tiene como objetivo establecer las directrices que se deberán seguir para la revocación del nombramiento de las y los integrantes de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales. Esto con el fin de poder realizar las remociones necesarias en caso de que se incurra en alguna de las causas graves estipuladas por la Ley Electoral del Estado y que estas conductas no afecten el adecuado funcionamiento de los organismos desconcentrados. Esto conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Elecciones y los artículos 49, 104, 107, 108, 116 y 117 de la Ley Electoral Local. Particularmente, lo correspondiente en el artículo 104 que señala que el nombramiento de las presidencias, consejerías ciudadanas, secretarías técnicas, de las comisiones distritales y los comités municipales electorales podrá ser revocado por el Consejo General por incurrir en alguna de las causas graves previstas en la propia ley. Si bien el documento fue circulado de manera anticipada, me gustaría destacar que dentro del reglamento se establecen dos títulos. El primero de ellos hace referencia a las disposiciones generales y es integrado por dos capítulos. El primero de ellos hace referencia al ámbito de aplicación y los criterios de interpretación, mientras que el segundo lo hace a la competencia, señalando a este Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva por Conducto de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, como los órganos competentes para la sustante sesión del procedimiento de revocación de las y los integrantes de los organismos desconcentrados. Por otro lado, el título segundo está enfocado en el procedimiento de revocación, integrándose por cuatro capítulos. El primero de ellos establece las causales de revocación del nombramiento, señalando las siguientes causales. Inciso A, realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral. Inciso B, tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones. Inciso C, participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. Inciso E, emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Inciso F, dejar de desempeñar las funciones que tenga a su cargo. Inciso G, violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios o formatos que emite el Consejo General. E, inciso H, desempeñar otra función, empleo o actividad dentro del CEPAC o de otro órgano electoral que imposibilite el desempeño de las funciones del cargo para el que fue designado. Estas se encuentran descritas en el artículo 5º y nada más me permitiría solicitar que se elimine el inciso D porque una de las causales aparece repetida. El segundo capítulo es referente al desarrollo de las etapas estableciendo la manera en que deberá darse inicio al procedimiento de revocación, los requisitos necesarios que debe incluir el escrito inicial de la denuncia, las causales de improcedencia, desechamiento y sobreseguimiento de la denuncia, los medios de prueba, el trámite para la recepción de la denuncia y las diligencias para mejor proveer la admisión de la denuncia y etapas de investigación, el derecho de audiencia de la parte denunciada y finalmente lo correspondiente a la presentación de pruebas de la parte denunciada. Por otra parte, el tercer capítulo establece lo correspondiente a las reglas generales de las notificaciones y finalmente el capítulo cuarto señala las consideraciones necesarias para la emisión de la resolución de la denuncia, señalándose que este consejo general deberá proveer lo necesario para la debida integración del órgano desconcentrado en el que se hubiese presentado alguna remoción. Así, toda vez que el consejo general de este organismo electoral debe integrar y cuidar el debido funcionamiento de los organismos electorales desconcentrados, de conformidad con los antecedentes y fundamentos legales enunciados en el proyecto de acuerdo y con la finalidad de regular el procedimiento descrito en la ley electoral respecto a la revocación del nombramiento otorgado a las y los integrantes de los organismos electorales en caso de incurrir en alguna de las causales que atenten contra los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad y máxima publicidad, se propone el siguiente acuerdo, el cual contiene en sus puntos resolutivos la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, la aprobación del reglamento en materia de revocación del nombramiento de las y los integrantes de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismo que forma parte integral del presente acuerdo, la instrucción a la secretaria ejecutiva de notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General del CEPAC, al Instituto Nacional Electoral, a las y los titulares de las direcciones ejecutivas, direcciones, unidades del CEPAC. Finalmente, la instrucción a la secretaria ejecutiva de dar máxima publicidad al presente acuerdo en los estratos del CEPAC y en la página oficial de este organismo. Sería cuanto, consejera, Presidenta. Muchas gracias, consejero. Una vez desahogado el punto, pregúntale a los integrantes de este Consejo si tienen alguna observación a este proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el representante del Partido Conciencia Popular. Muchas gracias. Me da la impresión de que hay mucha ignorancia en este Congreso, en este Consejo. si ya están en la ley las causales y ya está en la del procedimiento y ustedes hacen un reglamento, o sea, yo no sé por qué lo tengan que hacer si ya está en la ley. Ya están las causas graves por las cuales puede ser, puede existir la revocación y lo vuelven a repetir y hasta la agregan, se ponen hasta a legislar. Entonces algo está pasando aquí que quieren reglamentar todo y no necesariamente se debe reglamentar todo. Yo creo que están exagerando un poco o tienen demasiado tiempo libre haciendo tantas tonterías que yo he visto en pocos días, pero es mi opinión personal. Pero se los dejo de tarea porque al final les puede estorbar. Ustedes no están para legislar. De acuerdo a las fuentes del derecho, pues es la ley, el decreto ley y el decreto administrativo. Ustedes están haciendo un reglamento y solamente puede ser el reglamento de lo que la ley les autoriza. Pero yo nomás observo y hago la anotación. Hay muchas cosas que están repitiendo lo que dice la ley y las causales ya están en la ley y el procedimiento está en la ley. Pero bueno, nomás es una observación. Gracias. Gracias. No sé si alguna persona integrante de la comisión de tomar el uso de la voz. Sí, tiene la palabra el consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Miren, para contextualizar un poco la emisión de esta normatividad, efectivamente, la ley electoral establece algunas causales para remover estos funcionarios, funcionarias, pero la experiencia del proceso electoral pasado, 2021, nos dice que ese procedimiento que está en la ley electoral está incompleto. En un caso concreto, por ejemplo, no está contemplado el derecho de garantía de audiencia que tienen las personas cuando son sujetas a un procedimiento de esta naturaleza y justamente lo que se pretende con la emisión de este reglamento es asegurar esos derechos que tienen todas las personas en procedimientos de esta naturaleza. Entonces, ese es el contexto y por eso esa es la razón de ser de la emisión de este reglamento que, insisto, sí recoge desde luego lo que está en la ley electoral, pero sí es importante señalar que ese procedimiento que está en la ley está incompleto o tiene distintas anomias que, digamos, pueden hacer que un procedimiento de esta naturaleza si es que se llega a implementar por parte del CEPAC se caiga justamente por vicios del procedimiento que no están contemplados justamente en la ley electoral y que, insisto, reitero, lo que tratamos de hacer es recoger para perfeccionar y que un procedimiento de esta naturaleza pueda llevarse a, ahora sí que en los términos de la ley respetando los derechos de todas las personas. Gracias. En segunda intervención, el representante del Partido de Conciencia Popular. Bueno, nada más otra observación. La garantía de bien está prevista en la Constitución y es obligatoria. No necesitan tenerla en un simple reglamento. En la Constitución nadie puede ser privado de sus derechos, nadie puede ser molestado en sus derechos sino mediante procedimiento establecido en la ley y con la aplicación exacta de la ley. Entonces, a mí me da la impresión que están muy sobrados, pero en fin, nada más son observaciones. En uso de la voz, el consejero Gerardo Lomeli. Muchas gracias, consejera presidenta. Entiendo perfectamente la observación. Evidentemente, el reglamento nace de la propia Constitución y de lo descrito en la propia ley electoral que ya describe las causales. Sin embargo, como tal, la ley no establece un procedimiento como tal, un inicio y cada una de las etapas o las instancias que deben de atender la denuncia presentada o cuándo se representa y cuándo no. Lo que pretendemos hacer es precisamente fortalecer, dar certeza a quien en su momento pueda presentar una denuncia, también darle certeza a quien en su momento se vea afectado por la propia denuncia y que pueda hacer lo correspondiente y obviamente al funcionario de la SAPAC estará atendiendo cada una de las etapas, pues bueno, establecer el ABC, el procedimiento estricto de cómo se tendrá que llevar a cabo. Es lo que pretende este procedimiento, pero coincido con usted de que, bueno, tiene su origen en las causales que están previstas en la propia ley. Lo que pretendemos es simplemente estar preparados para en caso de que se presente alguna denuncia, pues no estar interpretando y mucho menos improvisando, sino estar siguiendo un reglamento que tengamos de manera previa. Sería cuanto, señora Presidenta. Gracias. En tercera intervención, el representante del Partido de Conciencia Popular. Si está en la ley, hay una disposición que van a encontrar a falta de disposición contenida esta ley, se aplicará supletoriamente tal disposición, tal ley. Entonces ya tiene ley aplicable al caso. Y los que están haciendo una ley inconstitucional son ustedes. Entonces se puede caer por otras causas y pueden llegar los juicios promovidos por particulares que sean removidos, perdón, por funcionar removidos y les van a decir que hicieron una ley inconstitucional. O sea, ustedes están legislando. Yo me he dado cuenta desde que hicieron varias observaciones ayer. Ustedes no pueden legislar. las fuentes de derechos son la ley, el decreto ley y el decreto administrativo. Y el decreto administrativo o como ustedes le quieran llevar o como ustedes le quieran llamar nace con base en una autorización de ley que no tienen. A falta de disposición expresa en la ley hay leyes supletorias pero no que ustedes vengan y la hagan. Es opinión personal y gracias. Gracias. Bueno, solamente para aclarar en realidad no es que el Consejo esté legislando está realizando una atribución que nos que otorga la propia ley electoral en donde la misma ley menciona que es facultad del Consejo emitir los lineamientos y reglamentos necesarios como es el caso de este reglamento para el cumplimiento de la propia ley. Entonces, en ese sentido lo que se pretende o lo que se está presentando es precisamente un reglamento. Bien, si no hay otro comentario yo le pediría al secretario que tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominales consulto si se aprueba el presente proyecto de acuerdo con la observación realizada por el maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, demos cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se integra el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP para el Proceso Electoral Local 2024 que propone la consejera Presidenta y cuya lectura ha quedado dispensada. Gracias. Nuevamente, me permito hacer un resumen de este proyecto de acuerdo que se someta a su consideración y que tiene que ver con la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local del 2024, esto de conformidad con el artículo 339, inciso C del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y, en términos del considerando cuadragésimo séptimo, en ese sentido, el proyecto de acuerdo que se propone tiene por objeto la integración de este comité y en sus resolutivos se centra en las siguientes cuestiones. En el resolutivo tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique este acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través del sistema establecido para ello y esto con el objetivo de cumplir precisamente lo establecido en el artículo 33, numeral 4, de los lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares que corresponde al anexo 13 Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. En el resolutivo cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique este acuerdo a la Dirección de Sistemas, a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, a las personas integrantes de este consejo que no hayan estado presentes en el momento de esa aprobación y en los estrados del consejo. En el resolutivo quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo de los integrantes de este comité que se denomina por sus siglas Cotaprep y así como a los partidos políticos a efecto de citarlos a la sesión virtual de instalación de este Cotaprep que se llevará a cabo para que, por favor, tomen nota los partidos políticos el día 3 de noviembre del 2023 a las 18 horas, lo anterior de conformidad con el artículo 344, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. En el resolutivo sexto, que la entrada en vigor de este acuerdo será el momento de desaprobación y el último resolutivo se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se le dé máxima publicidad a este acuerdo. Es cuanto yo tengo que informar respecto de este proyecto de acuerdo y quedo a la escucha de sus observaciones o comentarios. Tiene la palabra el consejero Juan Manuel. Gracias, presidenta. Pues únicamente para, en caso de que se apruebe este proyecto de acuerdo de integración del Cotaprep, darle la bienvenida a la y los integrantes que se proponen para conformarlo y pues desearles la mejor de las suertes y desde luego también reiterar la invitación que se hace a los partidos, a las representaciones de los partidos políticos para que puedan acompañarnos en la sesión de instalación de este Cotaprep el viernes a las seis de la tarde, sesión virtual. Y pues recordar que esta es una de las instancias en las que pues más participación tienen las representaciones de los partidos políticos, serán invitadas e invitados a las sesiones de, a las reuniones de trabajo de este Comité Técnico Asesor del PrEP de manera que ustedes puedan dar seguimiento muy puntual respecto de cómo se está llevando a cabo pues todas las actividades y procesos que tienen que ver con la implementación de un programa de resultados electorales preliminares, serán invitados desde luego también en las sesiones de la Comisión que estarán dándole seguimiento a la implementación y operación de este PrEP 2024 y pues nada más, reiterar la bienvenida a las personas que se estarán integrando y pues nada más, muchísimas gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra la representante del Partido Verde Ecologista. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero agradecer la invitación del consejero Juan Manuel. Yo creo que es importante señalar esta apertura que este Consejo General tiene con los partidos políticos para que podamos participar y ser parte pues precisamente de todo este ejercicio democrático y de todas las actividades que conlleva la organización de un proceso electoral de sus actividades previas. Ya el día de ayer se trataron varios temas importantes, se da la oportunidad de poder discutir los proyectos, de poder, que ustedes como consejeros puedan tener la escucha de los partidos políticos a las observaciones que realizamos de esta parte y creo que eso también se tiene que reconocer, se tiene que reconocer que haya esa apertura e insistirle porque bueno, también es nuestro derecho como partidos políticos acceder a la misma, pero sí reconocerlo y también reconocer al personal de este consejo que hace un esfuerzo por generar todos estos documentos que finalmente son los que los partidos llevaremos a cabo a la práctica. Entonces, bueno, esperamos que la ausencia de los demás partidos políticos pues no vaya a ser una cuestión repetitiva en las siguientes sesiones que bueno, ya lo hemos visto desde el plebiscito, esperamos que no sea así porque ya el hecho de que tengamos una silla en este consejo general pues implica también un compromiso democrático tanto para nuestros institutos políticos como para con la ciudadanía. Entonces, una invitación también atender esa apertura que existe y desde luego actuar con madurez política porque creo que es lo que la ciudadanía espera. Los lineamientos, bueno, las observaciones creo que son muy sanas y creo que son atendibles es importante la experiencia de los partidos políticos en poder realizar aportaciones pero que sean aportaciones que construyan aportaciones que no o declaraciones que no enrarezcan el ambiente porque al contrario debemos también tener la responsabilidad y el compromiso de generar un ambiente de civilidad y de orden desde luego porque es lo que la ciudadanía merece y lo que la ciudadanía espera también de todos los actores políticos. Muchas gracias a todos. Gracias representante. ¿Alguna otra intervención o comentario? Tiene la palabra el representante del Partido de Conciencia Popular. Muchas gracias. Con perdón de la compañera dijo una mentira. Ustedes no escuchan, la compañera hizo una observación perfectamente aplicable y ni la tomaron en cuenta. Ayer yo hice una observación de que me sumaran a la protesta de varios partidos y ni me contestaron. No escuchan. Ojalá, es una observación personal. Reflexionen a veces lo que dice una persona. Por ejemplo, yo sostengo que ella tenía razón. Mañana es primero de noviembre y ni convocatoria hay. Pero bueno, nomás es una otra observación. Gracias. Gracias, representante. Bien, ¿alguna otra intervención? Tiene la palabra la representante del Partido Moreno. Este, bueno, agradecer aquí el compañerismo del licenciado Vera. Digo, sí, hace un momento en el punto anterior, sí, pensé que iban a justificar el tiempo de la convocatoria. Este, sostengo mi comentario respecto a lo que manifesté. Me parece que, bueno, en cuanto a ese punto pareciera que ninguno de ustedes ha creado una persona moral y no sabe a los retos a los que se puede enfrentar un candidato, una persona que aspira a una candidatura independiente, pero bueno, sé que ya el punto quedó aprobado, pero, este, sí me, pues me quedo con ese mal sabor de boca, ¿no?, de que no haya existido una retroalimentación, este, por parte del, del Consejo, pero, pues bueno, nada más era para seguir ese punto. Sí, tiene la palabra la consejera Zelandia Borges. Gracias, presidenta. Nada más para solicitar que, por favor, en los acuerdos, bueno, en este acuerdo en particular, podamos incluir lo relativo al consideran, al artículo transitorio segundo del decreto que reformó los diversos artículos de la ley que modificaron el plazo para el inicio del proceso electoral. Por favor, muchas gracias, presidenta. Gracias, estamos hablando del proyecto del punto 7, ¿cierto?, del Cotapre. Sí. Perdón, presidenta, sí, tendría que ver con todos los acuerdos en virtud de que el cambio de fecha del proceso electoral impacta todos los acuerdos que tienen que ver con actividades previas al proceso electoral que es específicamente a lo que se refiere este transitorio de ese decreto de reforma en donde se faculta emitir acuerdos con anticipación al inicio del proceso para hacer efectivas las disposiciones de la ley. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Bien, si no hay otra intervención, solicito al secretario tome la votación correspondiente tomando en cuenta las observaciones emitidas. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominales consulto en sentido de su voto respecto al presente acuerdo con la observación presentada por la consejera Zelandia Borges Estrada. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelis Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, el octavo punto del orden del día corresponde al informe del mes de octubre de 2023 sobre el plan de trabajo de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos que presenta la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos y cuya lectura ha sido dispensada. Bien, para el desahogo de este punto cedo la palabra al consejero el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, Presidenta. Seré muy breve toda vez que el informe es un informe visual respecto de las actividades desarrolladas en la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos. Señalar que lo que se ha, digamos, a lo que se le ha dado continuidad, recuerdo, con el plan de trabajo aprobado, en este mes estaremos recibiendo el informe por parte del tercero que nos auxilió para hacer una prueba sobre los sistemas informáticos. entonces, tentativamente el próximo mes estaríamos presentando ya el informe final de la evaluación de los sistemas informáticos que se utilizaron en el proceso electoral pasado. Por otra parte, también señalar que se comenzó a trabajar en la configuración de los bloques de competitividad del sistema donde las representaciones de los partidos políticos o los partidos políticos podrán verificar la paridad en el momento oportuno. Y también señalar que se ha continuado con el diseño del aviso de privacidad y la asignación de un correo electrónico para un sistema que se está elaborando respecto de los procedimientos de quejas y denuncias. Es un tema que no tenemos todavía habilitado, hay que decirlo, y la idea que se ha tenido desde la Comisión de Quejas y Denuncias es que podamos contar con un sistema a través del cual se puedan presentar quejas y denuncias de manera virtual, que es algo que aún no tenemos todavía disponible en el CEPAC. y por último señalar que también se ha continuado con el diseño de la base de datos del sistema de registro de candidaturas que es algo que vendrá más adelante que todas y todos ustedes las representaciones de los partidos políticos del cual harán uso y ahí se tendrán que registrar las personas candidatas que ustedes así determinan de acuerdo con su propia vida interna. y bueno eso sería cuanto tengo que informar por lo pronto consejera presidenta quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias consejero he presentado el informe pregunto a las y los integrantes del consejo si tienen alguna observación al mismo si no hay intervención damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta el noveno punto del orden del día corresponde al informe anual de actividades de la comisión temporal de sistemas informáticos que presenta la misma comisión temporal de sistemas informáticos y cuya lectura ha sido dispensada. Gracias. Nuevamente para el desahogo del punto se da la palabra al consejero el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias presidenta. Bueno el siguiente informe es el informe anual respecto de las actividades desarrolladas en esta comisión señalar que dentro de los logros destacables pues es que dentro de la estrategia para evaluar los sistemas informáticos se planteó celebrar un convenio con algún tercero que revisara los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral 2021 y es así como se celebró este año un convenio de colaboración con la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya tiene meses que se celebró ese convenio se le entregaron las bases de datos y los sistemas informáticos o los sistemas documentados y la facultad tiene cinco meses realizando la verificación y la revisión de estos sistemas de acuerdo con el calendario que ellos mismos nos entregaron para finales de octubre o sea ya estamos cerrando octubre estarían entregando lo que es el informe de evaluación de la parte informática de estos sistemas por otro lado también yo destacaría que en la comisión nos dimos a la tarea de aprobar un calendario de sesiones el cual cumplimos cabalmente y creo que es algo que ayudó muchísimo a dar seguimiento a las actividades planteadas en el plan de trabajo de esta comisión señalar también que todas las actas y acuerdos de esta comisión en el propio informe se establece un hipervínculo a la sección de la página de internet donde quien así lo quiera podrá consultar cada una de estas actas y pues bueno nosotros estaríamos esperando que en noviembre diciembre podamos ya presentar el informe final de evaluación de los sistemas informáticos señalar que ya concluyó la parte de la evaluación que hizo el propio CEPAC respecto de algunas personas que operaron estos sistemas y pues bueno sería cuanto tengo que informar y quedo a sus órdenes para cualquier comentario es cuanto consejera presidenta gracias consejero presentado el informe pregunto a las los integrantes de este consejo general si existe alguna observación si no hay intervención pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día consejera presidenta le informo que el orden del día para esta sesión ha sido agotado muchas gracias no habiendo otro asunto que tratar se clausura la vigésima octava sesión de tipo extraordinaria siendo las 18 horas con 26 minutos del día 31 de octubre del año 2023 dándose a las personas integrantes de este consejo general por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados muchas gracias y buenas tardes a todos y todas gracias